muy buenas tardes a las seis y media y ya veis que es de noche no sé cómo se verá el vídeo a ver que con el vídeo se ve más claro a ver con quién estamos porque a las cinco de la tarde tomo café y ya está pidiendo salir pero siempre aguanta un poco más si no bueno el tiempo para que está dando una tregua pero ya hace frío y luego me gusta pero no parece que vaya a llover el tiempo da vientos del nordeste suele ser bastante frío en esta época y los los de aquí no se ven los saltos para allá lejos ya están nevados ya tiene nieve cuando tiene nieve por allí baja el aire que viene por el río viene filtrado de la nieve y madre mía por la mañana cogí la bicicleta para ir a comprar pan y cortaba parecía que te estaban tirando con con agujas a la cara y luego está hasta está frío sin embargo la mar aquí está bastante buena está bastante bueno vamos a hacer un poco de zoom está para pescar un paro tan pequeño tan pequeño que se pierde madre mía es listo el cabrón la vez que no rompe un plato se las sabe todas pero todas así es un paseo con el perrín este paseo es de él así que haga lo que quiera yo cuando lo saco a pasear siempre digo no lo llevo por donde yo quiero va por donde quiera él es su paseo pero se nota se nota madre mía que bajo la temperatura pero un montón no mire cuánto tengo ahí en casa para mirar la temperatura pero tengo un aparato que miden la temperatura exterior e interior no sé si lloverá bien el vídeo de noche ahí atrás subí ahí arriba en bicicleta con eléctrica y todo arrebenté una subida buena este ya ocurrió a verlo menos más que luego lifa todo bueno aquí dejamos el vídeo si no se hace muy largo y son muy pesados venga amigos que tengáis buen descanso